Posiciones y circunstancias verdaderamente lamentables. Le voy a pedir al equipo que por favor nos grave para ir al siguiente tema, que creo que es también muy del expertise de nuestros dos grandes colaboradores, de esos grandes periodistas de Paco Cruz y del queridísimo Jaime Hernández. La ONU una vez más, una vez más, condenó el embargo económico a Cuba por parte de Estados Unidos y en esta ocasión solamente, solamente Estados Unidos e Israel se oponen o votan en contra del fin del embargo. No me lo van a creer, no, pero Ucrania se abstiene y el resto de los países del mundo, todos, todos votan a favor del fin del embargo. No se tenga por ahí las imágenes de David de esto, las mandaron desde ayer a los chats de cómo es que está ahí el recuadro de cómo es que pues la mayor de las naciones solamente, es más bien todas, excepto Estados Unidos e Israel, votan a favor del fin del embargo. Y bueno, pues esto, esto deja una vez más a Naciones Unidas como florero, ándele, ándele, ahí está. Este mira, mire esa información, no de Toño Ruiz, no de Sin Censura, no de Jaime Hernández, no de Paco Cruz. Las más Naciones Unidas que son un florero, evidentemente, dan a conocer esta lista de países que votan a favor del fin del embargo en Cuba. 187 naciones a favor, dos en contra, Estados Unidos e Israel, y una abstención. Es que eso es, mire, de verdad, no quiero ni decir nada, ¿no? Pero adivinen de quién fue la abstención, ¿no? Pues de Ucrania. Así, así quedó esta circunstancia.